A la amiga Ena de República Dominicana, buen día. Aló. Adelante. Ajá. Oye, ustedes están hablando de los rábanos. Y el doctor, le entendí que el doctor dijo que la persona que ha tenido como hepatitis puede usar el rábanos. Entonces yo quiero preguntarle al doctor, yo tuve un tratamiento, un tratamiento que yo tuve hepatitis B. De tres, por tres años. ¿Y si yo puedo usar el rábanos? ¿Cómo no? Ajá. Puede ser bien útil para usted. Aunque ya haya recibido el tratamiento, puede hacer del rábanos una parte rutinaria en la preparación de las ensaladas. Lo puede usar varias veces, digamos, en el transcurso de la semana. Troce algunos rábanos, consúmalos y le será muy útil. Tenemos también a Elba, ella se comunica desde Mayagüez. Bienvenida, Elba. Yo le bendice. Adelante. La pregunta para el doctor, para un sal, si una persona que padece de diabetes, hasta presión, colesterol, puede consumir dada. ¿Cómo no? Gracias, Elba. No hay problema. Tanto el diabético, el hipercolesterolemico, la persona que padece de colesterol elevado, aquí tiene una buena ayuda. Y el hipertenso también, no tienen ningún problema. Más bien, podemos decir que la sangre de estas personas se ve más fortalecida. Y la depuración que hacen las células hepáticas de los metabolitos de estos medicamentos que se usan para tratar estas enfermedades. Va a resultar más protegido, ese hepatocito, de tal manera que su función de depuración y desintoxicación de esos metabolitos sea más eficiente. Tenemos desde Mayagüez también a Aire. Buen día, Aire. Aire, ajá. ¿Hola? Sí, adelante, Aire. Mira, el doctor está hablando de que se puede usar el diálogo para que personas que tienen colitis y que tienen diarrea. Yo quisiera saber, si para personas que tienen Crohn, que están padeciendo de la viandria continua, ¿qué puede hacer? Bueno, en la enfermedad de Crohn's puede haber, a consecuencia de ese tipo de reacciones que se dan, autoinmunes. Puede haber beneficio. Usted debe tantear el asunto. Como no es una indicación específica de Crohn's, para el Crohn's, usted puede tomar esas dos onzas y de un lapso de unas dos horas. A ver cómo usted lo siente. Si usted nota que es muy fuerte para usted, puede diluirlo con dos onzas de agua. Si usted lo asimila bien y usted nota que hay una disminución de los episodios de diarrea, entonces pruebe tomando nuevamente otras dos onzas al cabo de unas tres horas. Recuerde que lo más conveniente es usarlo antes, media hora antes de los alimentos. Puede ir aumentando de dos onzas, tres onzas, cuatro onzas, antes del desayuno, del almuerzo y de la cena, media hora antes. Tenemos a Miguel Cintrón del Ares, Puerto Rico. Buen día, Miguel. Sí, buenos días. Yo le bendiga a ambos, a todos. Adelante con la pregunta. Sí, la pregunta es que en Puerto Rico tenemos un rábano que es distinto al que el doctor está hablando. Y ese rábano es envenenado y es peligroso. Mi papá estuvo cinco años ciego porque le cayó una gota de ese rábano. Yo quisiera que el doctor le explique bien a la gente que no es ese rábano que hay en Puerto Rico, que parece una mata de flor, sino que es otro rábano. No es el que nosotros conocemos. Bueno, excelente. Muy buena su aportación. Este que estamos hablando es el que usted puede conseguir en el supermercado. Es su nombre botánico, Ráfanus satius, y es el rojito. Viene ya en bolsas plásticas. Es muy económico y no debe haber una equivocación. Bien, tenemos también que añadir otras propiedades que tienen los rábanos, por ejemplo. El rábano podemos decir que trabaja también con diferentes afecciones respiratorias. Doctor, háblanos sobre esto. Es muy bueno para el sistema respiratorio. De hecho, usted lo ha recomendado aquí en algunos tratamientos. Sí, cuando hacemos a veces esa combinación de diferentes productos para el catarro, para el asma. Y es que ablanda la mucosidad. La mucosidad tiene esa propiedad que se le dice mucolítica. Rompe, liti, liti, litico, rompe, muco de mucosidad, rompe la mucosidad. Por eso, al ablandarla, es muy eficiente. Tiene propiedades para el sistema respiratorio expectorante. Estimula para que usted pueda, no solamente al romper la mucosidad, sino que usted la pueda expulsar. Y como si fuera poco, tiene virtudes antibióticas. Por lo tanto, podemos decir que está muy indicado para aquellas personas que padecen de catarros bronquiales, las personas que padecen de bronquitis, las personas que sufren de laringitis y especialmente en las que padecen de sinusitis. Por eso siempre lo incluimos en aquella receta donde decimos en una taza de agua, añada una o dos zanahorias, una rebanada de cebolla y un rábano. Es excelente, fortalece la mucosa de la zona respiratoria. Y es un valioso remedio auxiliar en las curas de desintoxicación del tabaco. ¿Me escuchó bien? Usted quiere que sus pulmoncitos limpien bastante si usted pasó años fumando. Use el rábano. Tenemos a Raquel de República Dominicana. Bienvenida, Raquel. Sí, buenas. Yo quiero saber si me va a preguntar el doctor. Bienvenido, sí. Sí. Mire, me diagnosticaron asitis. Yo quiero saber si el rábano sirve para eso. ¿Dijo artritis? Asitis. Ah, asitis. Sí. Ah, ¿cómo no? Mire, el rábano, ella está hablando de la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. El rábano tiene propiedades que son diuréticas. Es rico en potasio. Y ayuda a eliminar líquidos del cuerpo. Porque, por supuesto, favorece la micción. O sea, le hace orinar bastante. Si usted tiene asitis, usted puede consumir el rábano. No solamente los asíticos, sino también los artríticos, los obesos, los hipertensos e incluso aquellas personas que necesitan, ameritan, eliminar piedras o arenillas de sus riñones. Entonces, van a tener en este remedio un gran beneficio. Y cuando usted lo prepara, ya sea en forma diluida o que usted lo consume directamente, va a tener esta gran ayuda de que esas piedrecitas se vayan eliminando. Es un beneficio directo. Téngalo en mente. Esto le va a beneficiar. Tenemos en línea telefónica a Pablo desde Mayagüez, Puerto Rico. Buen día, Pablo. Buen día. Adelante. Sí, es que yo quiero hacer una pregunta, porque aquí yo estoy tomando una energía que se llama Grimuride y otra se llama Enalaprín. Y estoy tomando una vitamina Nortibaino y súper calm. Y yo quiero saber si yo puedo tomar esa, como se le dice, la remolacha esa. El rábano. El rábano. ¿Cómo? El rábano. El rábano. El rábano, eso sí. Bueno, aunque si es una raíz, no es la remolacha. Son dos diferentes. En el caso suyo, que es diabético, que usa la Gliburide, la remolacha no le conviene. Pero el rábano, sí. Como usted también es hipertenso, puede utilizar el rábano. Va a tener muchos beneficios. No lo olvide. Y no creo que tenga problemas con el otro producto que menciono, que era una multivitamina. Tenemos también en línea telefónica a Luz. Ella se comunica de Guatemala. Bienvenida, Luz. Sí. Buenos días. Buenos queridos señor del guardia. Buenos días. Yo quiero saber, doctor, si el rábano me ayudaría. Porque hace algún tiempo tengo problemas con estarme aclarando en la garganta. Y se me forman unas temaflemas algo gruesas. Entonces, cuando logro sacar un poco de esa flema, es una flema espesa. Yo no sé si el rábano me ayudaría en esta condición. Bueno, pienso que sí. Recuerde que el efecto mucolítico que ablanda la mucosidad, que es expectorante, le va a brindar ese gran beneficio. Téngalo en mente. Pruébelo directamente en la ensalada o en jugo. Tenemos también en línea telefónica a María. Ella nos llama desde Toa Alta. Buen día, María. Buenos días. Adelante. Sí. Quiero hacerle preguntar si va antes de comida. Bueno, trate primero tomándose una cucharadita. Como es extraído en este tipo de extractor, queda más concentrado. Y no quiero que usted vaya a sentir como que se le destapan todos los poros de la piel. Puede usted diluirlo un poco. Primero pruebe si se le hace muy fuerte, incluso para el estómago. Dilúyalo un poco. Y entonces usted va a encontrar hasta qué potencia su cuerpo lo tolera, lo resiste. Y de ahí en adelante, pues, ya puede utilizarlo como lo indicamos. Tenemos a Merquiades de Aguadilla. Buen día, Merquiades. Sí, este, buenos días. Si le habla, Merquiades. Sí, estoy llamando porque están hablando de asuntos de grávano. Y me dicen que grávano es bueno para cicatrizar de herida. Entonces, yo tengo a mi mamá en Canadá y ella tiene una úlcera. Entonces, yo quisiera saber el asunto de cómo se le puede ver el asunto de la úlcera que ella tiene. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en este caso, usted puede licuarlo, digamos que pudiera trozar, cortar unos siete, ocho rábanos, que es usualmente lo que viene dentro de un paquete de estos que uno compra. Son muy económicos, menos de un dólar. Y usted, después que los troza, le añade agua hasta que más o menos llega a la misma altura de los rábanos que ya usted trozó. Lo licúa, cuela y esa agua que está ahí, usted con ella empapa una gaza y la aplica sobre la zona ulcerada. Déjela durante unas tres a cuatro horas. Observe. Esté atento y mire si se seca la gaza. Usted la empapa nuevamente desde arriba. Y eso usted lo puede repetir cada tres o cuatro horas. Cámbiala cada seis horas por una gaza nueva. Esto le va a permitir a usted observar el proceso de granulación. Y esté atento a, si su mamá se queja de que es muy fuerte, lo puede añadir un poco más de agua para que el proceso vaya realizándose sin molestia para el paciente. Tenemos también en línea telefónica a Carmen desde San Sebastián. Buen día, Carmen. Buenos días. Adelante. Quiero preguntarle al médico si puedo usar el rábano. Porque yo tengo gastritis atrófica y problemas de la tiroides. Tengo hipotiroidismo. Esto, ¿so se puede usar así en la cantidad que le digo? Bueno, el rábano más bien podemos decir que tiene un beneficio para las personas que tienen hipertiroidismo. Es decir, que la tiroides está funcionando más de la cuenta, no para el hipotiroidismo. No lo vamos a utilizar en ese sentido. Pero voy a decir algo, ya que usted lo está mencionando. Hay ciertos estudios que se han hecho con algunos tipos de rábano. Y hay estudios que se han realizado en la Universidad Politécnica de Madrid. Y...